vamos a empezar con el gachabón a ver vamos a hacer bien las cosas no vamos a irnos al barco de beidou con el viajero anemo no vamos a hacer el upgrade no gente ove el ritual gente el ritual hay que seguirlo siempre si no sigues el ritual te estampas gente hay que tener un poquito de fe vale al lío gente nuestro destino está cerca vamos a ir a por ese cauzuelas ya por su arma en el barco de beidou como dios manda me pongo a beidou gente me pongo a beidou me pongo a beidou a beber compañero a beber pim pam pum y tú beidou también campai y ahora cazuelas tendremos que beber más eh no me no me no pasa nada no pasa nada gente no pasa nada es la primera tiradiña vale es la primera tiradiña o un razor que bien me viene el buen razor el buen razor qué buena gente en verdad vale no pasa nada queréis saber cómo voy os lo enseño en 12 tiradas 24 30 pum cle o sea no me puede salir cualquier cosa pero por favor kazuja ven a casa ojo muchas gracias husky nada de momento se está resistiendo a ver también tenéis que pensar que viene de lejos o sea viene de viene de inazuma sabes está lejos o sea cuando empezamos a jugar nadie sabía que estaba tan lejos inazuma todos nos pensábamos que estaba más cerca lo que parecía y al final estaba más más lejos entonces vamos a tirar señores vamos a tirar otras 10 tiradiñas un razor c 100 por lo menos ya ahí van volando van volando las protos quiero decir en este vídeo ojo el venancio les he de decir que llevo sin poner dinero desde el principio de la 1.5 o sea ya estamos acercándonos al 1.7 no pues desde la desde el principio de la 1.5 que no pongo dinero gente o sea que no me he gastado ni un euro en genshin impact desde el principio la 1.5 nada nada puse un montón de protos para eula tuve buena suerte me salió eula y no he vuelto a poner ni un euro o sea que lleva esta cuenta literalmente full free to play tres meses casi dos meses y pico vale sigamos a ver llevamos 30 hemos hecho 20 más ojo el venancio el pase a no pero ya tengo full dupes f el pase sí que es verdad que me lo he comprado bien visto bien visto el pase me lo he comprado y aquí lo sabía lo sabía olía me ha dado un vientecillo me ha dado un vientecillo gente 50 50 50 50 50 gente música vale 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 gente apuesta hacemos una apuesta hacemos una predicción aquí ahora rápida de me sale kazuha sí o no predicción predicción gente rápido sale kazuha sí o no ahí está míralo míralo predicción gente votar mira 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 las apuestas como suben mira las apuestas como suben gente ojo está súper equilibrado eh aquí la gente no no da su brazo a torcer está ganando el sí está ganando la esperanza la fe uy uy empata la no fe empata empata por por hablar he hablado ya subió el pan ahora la no fe está ganando gente está ganando la no fe no hay fe ahora y fe ha ganado la fe ha ganado la fe gente por favor por favor por favor por favor si yo quiero más que vosotros me ahorro dinero dinero si tiró por la espada kazuha cazuelas pero no eran ya 10 no no que quien no que ya la tengo fe 6 no que quien no no que quien no la tengo fe 6 la tengo fe 6 por favor dame un kazuha rápido 10 gachapones a tomar por culo 20 vamos mi joyo tío ya sé que llevo dos meses sin poner dinero pero no seas así tío no seas así pero es que es que por esto por esto dejé de poner dinero por esto por esta mierda tío no nos entendemos tío yo te dejo de dar y tú me dejas de dar pues entonces te daré menos todavía ahora me haré una tercera cuenta y ahorraré las tres cuentas seré triple free to play y así no perderé ningún banner pum un banner en una cuenta un banner en otra un banner en otra técnica definitiva en la verdad no en verdad mi joyo te podría exportar no 30 tiraditas mi joyo tío mi joyo hijo de mi vida a ver prate yo creo que tenemos que beber más tenemos que beber más esto ha sido culpa de beber poco ah no que no me quedan no me quedan pues me veo un potingue de estos tío a tomar por culo pequeño yue dame suerte si te unes ahora serás el segundo al mando vale soy el segundo al mando ¿por qué? porque soy kazuha tirada 30, tirada 40 nada, nada todo el mundo teniendo suerte toda la tarde viendo a todos los youtubers sacándose sus kazuha's easy todo el mundo kazuha por aquí kazuha por allá y a mi me cago en mis santas perpetuas estampas de la existencia vale tirada 50 tirada 50 tirada 50 tirada 50 tirada 50 gente tirada 50 tirada 50 tío gracias gracias aunque doble legendario ¿o qué? será mi primer doble legendario sabéis que aunque me haya gastado miles de euros y haya hecho miles de tiradas entre las dos cuentas y todo nunca me ha salido un doble legendario nunca never not a single one time never pues ya tenemos alcazuelas ha costado la verdad ha costado más de lo que quería bastante más de lo que quería y viajero a Nemo DJ evoluciona ta ta let's go let's go let's go vale pues se vienen ahora las tiraditas al arma dos tries supongo que sí supongo que serán dos tries gente tenemos como para dos tries yo creo que va a ser ese el punto oh un chongyun pero ¿qué tipo de arma es esa? ¿alguien me explica qué arma es esta gente? no, no la conozco vale va va a ver cómo estamos espera, espera, espera cómo estamos hemos tirado ahora 10 y tenemos aquí 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 alas celestiales vale vamos a ver qué tal una espadinha o qué un poquito de suerte podría tener no ojo esta no es esta tampoco no no es me han salido 4, 4 estrellas valga la redundancia gente no me rindo no me rindo no me rindo pero ha sido ahora el mejor momento nada olía a maestría elemental pero no ha sido lo siento gente os he fallado mira se me ha abierto el tiempo tío el tiempo me dice que mis protogemas mis protogemas familia mis protogemes mis protogemas por favor cazuelas por favor tu arma la estoy buscando eh o sea que no me digan que no la estoy buscando eh son 80 tomo mucho igual esa le sirve te hace falta tomar más es que para la nada tío esto es porque no tengo no tengo una canción súper épica esto es música de kazuha de arma de kazuha gente esto es music visualizo espada azul maestría elemental no 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 porque no es el drop he fallado yo he fallado yo arma maestría elemental cazuelas es la última oportunidad eh nooooo nooooooooo no no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta puta mierda, tío? ¿Qué hago? Ya está, es que vienen muchos gachapones, tío. Vienen muchos gachapones. O sea, vienen muchos gachapones. Y tengo que guardar, tío. Tengo que guardar. Lo siento, ya está. Ya está, ya está, ya está. Tengo que guardar, tío. Ya está la polla, libros de estos, tío. ¿Qué le ponga alcazuelas, gente? Este es el puto problema, number one. ¿Qué le ponga alcazuelas? Porque DPS le puedo poner esto y es Jesus, ¿sabes? La del herrero, gente. La del herrero. Nada, gente. Tengo el Tartagli... Digo el Tartaglia. Tengo el Cazuja free to play. Es del pueblo. En fin... Pues nada, familia. He tenido un pequeño corte en el stream. Ahí justo en el momento de sacar los dos libritos estos. Y me despido de todos los que hayáis visto el vídeo de gachapones de cazuelas. Deciros que pronto subiré otro vídeo reaccionando a las tiradas de los suscriptores. Que tengan un 50%, que va a estar muy interesante. Y os lo recomiendo a todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Like si os ha gustado. Seis felices. Peace. Peace. Peace.